¡Boohoo Kids! Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. ¡Chu! ¡Chu! Yo soy Zigaloo de Lulu Kicks. ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, 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 yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, 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 ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata. Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes va Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a Coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco, corre Coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen suiz 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 Limpia el parabrisas hace suiz 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 por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 El papá en el autobús hace shh 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo yo te amo yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo Por la ciudad Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Achupé, 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 achupé Achupé, achupé, achupé Achupé, achupé, achupé Achupé, achupé, achupé Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Aran, san, san, aran, san, san Guli, 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 ran, san, san Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram, san, san Vamos a jugar y disfrutar Aran, san, san, aran, san, san Guli, 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 ram, san, san Aran, san, san, aran, san, san Guli, 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 ram, san, san Arafi, arafi, guli, 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 ram, san, san Arafi, arafi, guli, 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 ram, san, san Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafi, arafi, guli, 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 ram, san, san Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cable Chuchua 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 Chuchuua Chuchua Chuchuua Chuchuua Chuchua Wow Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros fruncidos Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pide pingüino Chuchuá, 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 guau, guau 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 Chuchuá, compañía Lechaft Brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, chuchuá,adian havea Chuchuá, chuchuá, guau, guau Chuchuá, chuchuá, guau Chuchuá, guau, guau Chuchuá, guau, 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 guau Na na na, na na na, na na na, na na Zigaloo, Zigaloo Yo tengo una amiga que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería carcajadas Uh, 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 uh Zigaloo, uh, 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 uh Zigaloo, uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ahí arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Ahí arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Maripositas Maripositas Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay yo, yo, yo Maripositas Está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo Maripositas está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, 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 a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Chan, 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 chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boquita, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boquita, ja, ja, ja Abre la boquita, ja, 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 ja Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina 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 Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la 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 la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro Tra la 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 la, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tla la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tla la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Le gustó y ya no volvió El sol Le gustó y ya no volvió Le gustó y ya no volvió jesitos que por ahí pasan Y ya no volvió Y ya no volvió Y ya no volvió vez subió. La insigüencia araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió al sol y se secó la lluvia y la insigüencia araña otra vez subió. La insigüencia araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió al sol y se secó la lluvia y la insigüencia araña otra vez subió. Una hormiguita va marchando pam, pam pam, dos hormiguitas van marchando pam, pam pam, tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue en su camino pam, pam pam y escapar de la lluvia pam, pam pam, cuatro hormiguitas van marchando pam, pam pam, cinco hormiguitas van marchando pam, pam pam, seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue en su camino pam, pam pam y escapar de la lluvia pam, pam pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam pam, ocho hormiguitas van marchando pam, pam pam, nueve hormiguitas van marchando pam, pam pam, diez 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 hormiguitas Están marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Zapatero reparo en mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándola esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor ¡Gracias! ¡Bien! Ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar la velita! Tres gatitos perdieron sus guantes Y se echaron al llorar ¡Oh, mami, mami! Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes ¡O se quedan sin pastel! ¡Oh, miau, 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 miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar ¡Oh, mami, mami! Y nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Qué rico pastelito! Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantecitos ¡Oh, mami, mami! Los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar ¡Oh, miau, 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 miau! ¡Ya los vamos a limpiar! Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar ¡Oh, mira, mami, mira, mami! ¡Los pudimos limpiar! ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Ya nos vamos a jugar! ¡Miau, miau, 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 miau! Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó ¡Hicoriticoritoc! Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó ¡Hicoriticoritoc! ¡Hicoriticoritoc! Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó ¡Hicoriticoritoc! 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó ¡Hicoriticoritoc! 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 ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos a contar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora vamos a cantar más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. ¡Vuela Pedro! ¡Vuela Pablo! ¡Vuela Pablo! Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito tomó su merienda, este cerdito pronto apareció. Y este cerdito se puso a llorar sin parar. Poli puso el agua a hervir, poli puso el agua a hervir. Poli puso el agua a hervir para hacer té. Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel. Magui trajo el mantel para almorzar. Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos para comer. Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y cucharas también. Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo y lo sirvió. Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, vamos a comer. Poli puso el agua a hervir, poli puso el agua a hervir, poli puso el agua a hervir para hacer té. No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer. Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado, el mercado es colorido en este día soleado. Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas para hacer una ensalada y que todo esto tenga. Las frutas para el postre estarán muy bien, hay tantas frutas ricas que comprar también. Manzanas, uvas para hacer la mermelada, las frutas son sabrosas y muy coloreadas. Para papas, bananas compraré también, para mamas, limones, troflos frescos y miel. Hay quesos, peras amarillas por aquí, y un rico helado de vainilla para mí. Muy feliz con mi papa, regreso del mercado y una mariposita vuela a mi lado. Las nubes en el cielo son como algodón, parecen dulces como azúcar o bombón. ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! 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 No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ijiriquiqui El zapato está aquí Y mi maestro encontró El arco del violín Ijiriquiqui Nos vamos a divertir Cantando y bailando Junto al ritmo del violín Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna Ponlo en tu pie ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pierna! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Ponlo en tu barbilla ¡Pierna! ¡Bierna! Te gusta jugar Sí me gusta, sí me gusta Te gusta sonreír Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí se rompió, sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo por la bahía? Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Gatito, gatito, ¿qué se ha hecho ayer? Veje un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Du 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 Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí Con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Uno, dos, ato a mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve Vente, me tomo mi leche Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, rodillas, pies Jajajaja Quejesita divertida Quejesita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Croc, croc, diririri croc Croc, 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 croc Croc, 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 diririri croc Croc, 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 diririri croc Croc, 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 diririri croc Crac, 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 tiriricrac Don Zapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila el son de su canción Crac, crac, tiriricrac Crac, 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 tiriricrac Crac, crac, tiriricrac Crac, 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 tiriricrac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiriricrac Crac, 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 tiriricrac Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Un gato en un callón Tam, tam, taram, tam, 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 en la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam, y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam, a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam, piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam, en la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam, a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, 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 el gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Una patata, dos patatas, tres patatas Cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! ¡Ja, ja, ja, ja! Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum, chica bum, chica bum Bum chica bum, chica bum, chica bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum chica bum chica bum Bum chica bum chica bum chica bum Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito 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 Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantilla recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantilla recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantilla recomponer Mami se va al mercado mi gatita y yo también ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó que perrito más ruidoso no te han educado bien te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón que perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó le bañé con la manguera y el agüita le animó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!